El Ayuntamiento de Fuenlabrada y la Universidad Rijuan Carlos firman un convenio para el desarrollo conjunto de actividades de promoción y comunicación. Este convenio nace tras la creación del aula que engloba diferentes áreas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, integradas por estudiantes de prácticas externas y coordinadas por profesores de la Rijuan Carlos. En el acto han estado presentes el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, el rector de la Universidad Javier Ramos y el decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Baños. El decano ha sido el primero en tomar la palabra, destacando que el desarrollo de este acuerdo supondrá una mayor implicación de la Facultad con el entorno a través de la comunicación. Apoyando a quien lo necesite con lo mejor que sabemos hacer, que es comunicar. Por su parte, el rector ha mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento y su deseo en futuras colaboraciones. El equipo viene a la Universidad Rijuan Carlos. No sois invitados, es vuestra universidad. El alcalde ha agradecido a la universidad su continua actividad a pesar de la complicada de la situación que está generando la actual pandemia. El objetivo de este convenio es seguir colaborando con el Ayuntamiento de Fuenlabrada para potenciar lo que hacen nuestros estudiantes, especialmente en el ámbito de la comunicación.